La Policía Nacional de Nicaragua incautó 204 kilos con 444 gramos de cocaína, valorados en más de 5 millones de dólares, al guatemalteco Osvaldo Hernández García, de 62 años. Incautando en esta operación 204 kilos con 444 gramos de cocaína, valorados en 5 millones 111 mil 100 dólares estadounidenses. El día viernes 19 de mayo del año 2023 a las 5 y 25 de la mañana en el puesto de control fronterizo de Peña Blanca, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, la Policía Nacional perfiló el cabezal placa guatemalteca C701BML con remolque placa TC10CNN procedente de Costa Rica y conducido por el sujeto Osvaldo Hernández García, de 62 años de edad, de nacionalidad guatemalteca. En registro en el interior de la rastra se transportaban 800 bultos de pintura detectando entre ellos 166 paquetes rectangulares con sustancia color blanco, prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 204 kilos con 444 gramos de la sustancia anteriormente mencionada. Asimismo las autoridades policiales detuvieron a 38 sujetos acusados de diferentes delitos. Fueron capturados 38 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 de ellos autores de muertes de homicida, 27 por robo con intimidación o asaltos, 6 abastecedores de droga. La evidencia ocupada, 2 kilos con 219 gramos de cocaína, 12.1 libras de marihuana, 11 armas de fuego y 5 motocicletas. En el tema de los autores de muertes de homicida, fueron capturados en el Distrito 3, Departamento de Managua, Guillermo Sequeira Pérez y Gerson Martínez Medina, ambos con antecedentes delictivos. Autores de muerte de homicida en perjuicio de Víctor Manuel Valdivia Morales, que en paz descanse, delito cometido el día viernes 12 de mayo del año 2023 en el barrio Boer, del Distrito 3, Managua. En San Juan de Limay fue capturado Juan Carlos Morales Palacio, alias Chato, autor de muerte de homicida. Como evidencia se le ocupó un arma de fuego, pistola y una motocicleta sin placa. Asimismo, como autores de muerte de homicida, fueron capturados en Ciuna, Buanerje Suárez Dávila y en Madrid, Moisés Alejandro Flores López, a quien se le ocupó un arma cortopunzante, en este caso machete. Para Noticias 12, Luisa Centeno.